Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola. Sí, ahí por allá. Fabita. Hola, Fabi. Hola, chicas. Pues mire, vamos a empezar a hacer una flor que me han estado pidiendo. Entonces, vamos a empezar. No sé si me dé tiempo de terminarla, porque la verdad que no pude adelantar bastante, porque he estado trabajando. Gracias. Como he estado trabajando, todavía no pude adelantar lo suficiente para que sea más rápido el video. Entonces, hola, Mari. Buenas noches. Entonces, por si no me da tiempo de terminar la flor, mañana la continúo. Al menos le voy a enseñar la parte principal. Vamos a hacer esta flor, la flor en piloto, así la voy a dejar de nombre, que ya por ahí andan saliendo varios nombres, así que le dejo como flor piloto y ustedes la manejan como Margarita, como Crisantemo, como Dalia, como lo que ustedes gusten. Y esta es esta, que es el mismo molde, haciendo lo mismo, solo que la pinté diferente y la armé diferente, pero es lo mismo. Así que esa está pintada. Ahí está. Este, su centro es diferente, pero es lo mismo molde a la misma medida y todo. Su centro es diferente. Y el centro de acá. De hecho, vamos a trabajar con este centro y vamos a trabajarla así como esa que no está pintada nada. Ya en, si me da tiempo, les muestro cómo pinté esta y cómo, en lo que vamos armándola, les voy a mostrar cómo fue que armé esa, por qué me quedó extendida, pero es lo mismo. Así que pueden darle, compartir al video. Aprovechen que estoy acá, así que den, compartan, compartan, compartan. Sí, la verdad está bellísima. Y digo, y a mí me sirve porque pues luego voy a utilizar esas, ¿llegó? Voy a utilizar esas flores, así que entonces, y así como esa rosada que pinté, voy a hacerla en color azul. Solo que no he conseguido el azul que quiero, por eso no decidí hacerla ahorita. Es un azul, es un azul cielo, pero el opaco quiero. Hay dos, hay dos tonos. Solo lo conseguí en pequeño y el pequeño no me alcanza. Oye, no sé si. Y ese creo que lo consigo en moda tela. Entonces quiero ese color, por eso es que no lo he hecho. Hola, Doris. Gracias. Ok. Bueno. Voy a empezar. Vamos a ocupar puros cuadritos de foamy. Denle a compartir el video, todo lo que puedan, aprovechen, aprovechenlo. Igual, si quieren ganar, ahí no traje ninguna flor de girasoloso de peluche. Si se quieren ganar igual, el tutorial del girasoloso de peluche ya está listo, compartan el video. Vayan a mi canal, sí, mi amor, vayan a mi canal, denle a suscribir, me mandan su captura y les doy acceso allá. Ahí ya está el video. Esecito ya no lo traigo aquí. Ok, entonces vamos a ocupar de, para la flor piloto, vamos a ocupar medidas de 10 centímetros. Lo voy a marcar en la hoja. Vamos a ocupar de 10 por 4, 12 piezas. Este 0 parece 6. 10 por 6 centímetros, 12 piezas. Y 10 por 8 centímetros, 24 piezas. Eso es lo que vamos a ocupar. 10 por 4, 12 piezas. 10 por 6, 12 piezas. Y 10 por 8, 24 piezas. Hola, Sandrita, buenas noches. Vamos a ocupar. Y vamos a ocupar este molde que, ahí en comentarios, luego subo los moldes porque ahorita no los tengo. Pero les digo, si me da tiempo de terminar la flor, la termino de una vez. Esta es de, de 12.5. 12.5 de alto tiene esta. De aquí. Y ya luego, sin comentarios, les voy a subir la, el molde. Y de aquí tiene 5 centímetros. Ahí está. El cépalo si está un poco grande, la hoja también, pero ahí les voy a estar dejando los comentarios. Así que vamos a empezar. Esta flor no va pintada en este tono que la voy a hacer. Y ya luego, les muestro cómo se van a pintar para hacer las otras. ¿Y esa? Ah, sí. ¿Te la cambio? Es que esta tiene, por acá arriba no corta bien. ¿Puedo cortar con esta? Ay, pero no te corta el momento. ¿Puedo cortar con esta? ¡Tres! Ay, pero ya no voy a poder cortar con esta. Yo voy a dar un poquito de pegamento. Acá se limpia. Repito las medidas. Ok. ¿Vas a saludar? Antes que ponga caliente a mi plancha, el otro día se me quemó. Saluda, mi amor. Sí. Excelente, Sadrita. Y igual ando haciendo tareas también. Ok, repito las medidas. Van a ser de centímetro, 10 por 4 centímetros, 12 piezas. 10 por 6 centímetros, 12 piezas y 10 por 8, 24 piezas. Es lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar también este, que este mide de alto 12.5 y de aquí 5 centímetros. Y no lo hago. Nuestro sépalo, que eso ya en el comentario voy a ir dejando los moldes, así que estén pendientes, porfa. y vamos a empezar de hecho les digo buenas noches Cintia de hecho les digo que pareciera más complicada la flor de girasolos de peluche y viene siendo más bueno yo siento que es más fácil los pétalos ok entonces esto lo vamos a ir haciendo todo al ojo voy a marcar aquí a la mitad voy a hacer un corte por acá más o menos así y esto lo doblo así ahí es donde quedó el corte porque lo que quiero que este pequeño este de 10 por 4 me quede de 5 picos 10 por 4 de 5 picos ahora si ustedes lo quieren hacer más fácil pueden agarrar este y pueden marcar sacar bien su molde y ya encima solamente lo van colocando entonces les voy a mostrar entonces les muestro ahí se me anda moviendo así podemos sacar el molde miren si ahí anda mi Dani ahorita si no voy a querer que se me acerque porque ahorita como todavía no se caliente la plancha pero el otro día si se me quemó ok entonces podemos si sacamos nuestro molde así podemos colocar esto de dos piezas y podemos ir cortando así y lo vamos haciendo de dos hola maestra Evie buenas noches con el primer molde con el primero que hacemos vamos sacando nuestro molde hacia el pulso solamente necesitamos este para este de aquí todos esos pedacitos que van saliendo les sirven para relleno ya saben para sus arreglos de flores o algo que tengan que rellenar les sirven esos pedacitos de foamy así que nunca tiren nada de foamy aunque no anden corriendo por allá por el reguero que tenemos de hecho me tocó hacer unos daditos no se los he mostrado pero a ver si mañana subo las fotitos de hecho los rellené con puro retacería de foamy que tengo con esos rellené los los dados de fieltro porque los otros dados los hice de foamy de 5 milímetros y no fue necesario rellenar con esos rellené los Recuerden que esta flor salió de la flor piloto que hice de la real Que ya perfeccioné del girasoloso de peluche Y siento que es más fácil el otro Aquí ya tenemos nuestras piezas Voy haciendo por acá Ahora voy a trabajar con las piezas de 10 por 6 10 por 6 Y miren lo que hago acá Eso solamente voy a doblar así Y doblo esto Así Como un acordeón Y voy a cortar así al ojo calculándole Y esas me van a quedar de 4 Solo el ojo doblo Como que vuelvo a doblar Eso no es necesario hacer el molde porque solamente nos vamos a ir así Y ya me va a cortar la salida Me van a cortar No lo vi Ya solo yo le doblo así Las doblo así Y así al ojo Ahora ya Si lo he hecho a perder ¿Qué hago? Esas son súper fácil Lo único que nos lleva tiempo es cortar Son las de 10 por 4 Las de 10 por 4 centímetros son 12 piezas Las de 10 por 6 centímetros son 12 piezas Y la de 10 por 8 son 24 piezas Si ustedes le quieren agregar en más piezas pues ya va a ser depende de cada una La ventaja que no se desperdicia nada Porque ya les digo esto lo podemos utilizar para rellenar o para los arreglos de flores Y aquí están las de 10 por 8 ¿Eso es un bien? Si Es el mismo procedimiento Lo mismo miren Así como tipo acordeón Igual lo largo que les alcance así al ojo calculándole a ustedes Igual miren Igual si me da chance les voy a mostrar como pintamos para que nos quede como la rosada O luego nada más vengo de pasadita y les muestro Miren al ojo Les voy a repetir doblo No me lo sé lo deñar No me lo sé lo deñar así que ya saben si quieren ganarse el tutorial de el girasol oso de peluche no tienen ningún costo solamente es que vayan a mi canal, se suscriban me manden la captura de pantalla y le doy acceso, ya está el video y le doy acceso a la caja El foamy ese que estoy usando, Fabi, es color rojo, es, de hecho, solo dice rojo, ¿verdad? Bueno, solo dice rojo, pero este es como un rojo un poquito más intenso, que se ve como que hasta, no sé si aquí se ve como que hasta brilla un poquito. Sí, es que solo dice rojo, foamy, liso, rojo. Entonces, cuando uno vaya a comprar, podemos ir checando nada más los tonos, porque vienen varios tonos, solamente como rojo. Si yo te traigo una bolsa donde tengo todos los rojos, voy a encontrar casi como cinco tonos. Y este foamy, de hecho, me gusta mucho para hacer flores, para hacer rosas, porque cuando se plancha, como que cambia el color. Y el brillo es más bonito. Si se dan cuenta, este verde es un foamy en opaco, porque no brilla. Este sí. Digamos que viene siendo como color mate, y este un poquito más brilloso. ¿Como pintura mate? Sí, mi amor. Entonces, cuando se plancha, al momento de termoformar, cambia el... Agarra un tono muy, muy bonito. Acá en donde yo vivo, hay tres tiendas, y yo siempre ando escogiendo, porque no siempre... De hecho, pareciera como exactamente cuando uno lo calienta, agarra más al rojo vino. Como rojo quemado. Como rojo quemado, yo digo. Más que rojo vino, rojo quemado. Y este rojo solamente lo consigo aquí, en donde yo vivo, en una tienda. Hay tres tiendas, y las tres tiendas traen tonos de foamy diferente, y tamaños de foamy diferente. Entonces, este rojo solamente lo consigo en una tienda. Cuando necesito colores opacos y más grande, ya tengo que ir a otra tienda, porque solamente ahí llegan como color... Llegan tonos rosados, tonos verdes, amarillos, pero opacos. Y ahí, aunque el foamy, yo les digo que es opaco, el color, el foamy viene más grande. Ay, espérame que me ando... ando metiendo... ¿Yo? ¿El de otro tamaño? Sí. Ahí está. Oye, síganlo tú. Ese foamy de allá viene más grande, en cambio en otros lugares viene más pequeño. Entonces, a veces tenemos que ir, ver en dónde nos conviene mejor el foamy por tamaño, o depende cómo lo vamos a trabajar. Yo que trabajo con muchas figuras grandes, de 80 centímetros, de un metro, siempre tengo que ir a una tienda, a esa tienda, porque... Entonces, voy a tirar esto en el suelo. Ahí luego me van a correr, voy a tirar toda esta basura en el suelo. Ok, déjame decirle que ahorita ese espacio lo tengo más limpio. Estoy trabajando ya más en mi taller, ya mantengo más orden en mi taller, pero ahorita no estoy en mi taller, porque sí nos va a llevar un poquito de tiempo esta flor. Y además, hace mucho calor allá afuera. Así que ahorita, pues, estoy en el climita, así que por eso ando por acá. Acá en mi cuarto cargo el... Yo casi casi está corriendo tu cuerpo. Sí, entonces en el taller, no, ahorita hace mucho calor. Aunque ponga ventilador, el calor está terrible. Entonces, ahorita voy a empezar a termoformar todo eso, ahorita van a ver qué tanto se hace. Ustedes díganme. Hola, Mari. Te voy a mostrar qué vamos a hacer. Déjenle compartir, compartir el video, miren. Es esta flor que vamos a hacer. Y si me da tiempito, les muestro que con los mismos, con los mismos moldes, hacemos esta solamente, que esta ya va pintada. Y, hola, Cesarina. Y ya llevo un color, siempre va a ser un color más bajo, para que pueda resaltar. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Sí veo que es mucho tiempo y eso, porque creo que en algunos lugares debe de ser más tarde que aquí. De hecho, ¿qué horas son aquí? No, ahorita. Entonces, cualquier cosa, si no me da tiempo de terminar la flor, ya la termino mañana. 10 para las 10. Si quieren desvelar conmigo, se van a ganar a ver si que esta flor es. Ok, bueno, les digo, si se quieren ganar igual, la flor girasoloso de peluche, solo denle suscribirse a mi canal, me mandan la captura de pantalla y les doy acceso al grupo donde está. La verdad que después de haber hecho esta, porque es una flor piloto, de que yo quería lograr a esa flor, que bueno, considero que tuve éxito con esa flor, que está súper bellísima, está grande. La verdad, esta es divina, divina. Y, viéndolo bien, siento que ya me lleva más tiempo esta flor que la otra, que girasolosa de peluche, que pareciera que es más tediosa la otra, pero no. Ahora, busqué la manera que fuera más fácil. Pero como esta les encantó a muchas, entonces dije, bueno, pues aquí se las traigo. Entonces, miren, vamos a hacer esto. Vamos a ocupar un palito de brocheta. A ver, déjenme ver cómo me acomodo aquí con la plancha. A ver, déjenme ver cómo me acomodo aquí con la plancha. A ver, déjenme ver cómo me acomodo aquí con la plancha. Porque aquí en donde la agarro con mis dedos, como que tiende a doblarse. Y al momento que se dobla, como que yo con mis dedos les tiro tantito. Por eso es que nos queda esa forma el nudo. Miren. Y bueno, no sé si se alcanza a ver que acá adentro cambia lo que es un poquito el color, pero les digo, a mí me encanta este foamy. Porque agarra así a rojo quemado. Entonces, les vuelvo a repetir. Donde yo agarro mi foamy, donde lo coloco así con mis dedos le doblo y al mismo tiempo estiro. Sí, de verdad. A veces cuando Leti pasa, tengo hasta miedo que pase y se las lleve. No es cierto, Leti. Pero es que están divinas, están divinas. Bueno, al menos te deleitas cuando pasas con mis flores. Es que de verdad están bellísimas, chicas. Están lindísimas, lindísimas. Que a veces sí veo que pasan otras personas y por ejemplo, piensan, por la forma que está hecha, piensan que es hecha con papel crepe. Crepe, si alguien trabaja lo que es el crepe, saben cómo agarrar, como tipo, ¿cómo se puede decir? Como muruchitas, como rizado. Y hacen varias flores así. Entonces, piensan que está hecho con ese material, con papel crepe. Cuando ven las flores que están en mi puerta. Que ahí se las presumo a Leti cuando pasa. Hola, reina. ¿Cuánto miden los cuadros? Son tres medidas. Usamos de 10 por 4, 10 por 6 y 10 por 8. De las dos primeras son 12 piezas. Y de las últimas son 24 piezas. Es que sí, están chulísimas, chulísimas. Entonces, ¿hasta decidiría hacer la roja? Ay, no, es que sí, de verdad, se van a súper enamorar de la flor. De hecho, para alguien que no ha visto la flor oso de peluche, ahorita se las voy a mostrar para que vean el tamaño. No, es 20, no, no, es de verdad. Dani, Dani, ¿está? Dani, díle a tu hermano que venga, por favor. No te les voy a mostrar porque es que las tengo allá en mi taller. Entonces. Sí, me anda doliendo un poco mi... Es que hay dos formas de hacerla. Esa que les estoy mostrando es como la amarilla. También de pasadita les voy a mostrar cómo se pinta. Ahorita les voy a mostrar cómo pinté la rosada. Aunque sea de solamente una, les voy a mostrar. Como es cierto que me anda doliendo mucho en mi garganta, a lo mejor solamente termine la que es la flor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que la... Cuando la agramos así, tiendo como a hacerla. Si se dan cuenta, miren cómo queda. ¿Por qué? Porque voy a hacer que quede... Ay, gracias, mi amor. Para quien no ha visto estas bellezas, miren. Aquí tenemos una. Y miren, viendo la otra pareciera como que si esa estuviera más tediosa, pero es que la verdad está súper más fácil esta de lo que mejore. Porque recuerden que la que estoy haciendo es la flor piloto y la súper mejor, ¿eh? Ahí está, miren. Y así, igual de grande, vamos a bajarlas por acá. Y miren, aquí están las dos juntitas. Es que son una belleza, todas juntas son una belleza. Vamos a dejarlas por ahí. Vamos a dejarlas por ahí. Entonces, orden, le muestro igual de pasadita en cómo se pinta la rosada. ¿Y cómo es que hice? Bueno, creo que ya llegó papá. Sí, mi amor. Sí se lleva menos material, Mari. Se lleva menos material, pero si te das cuenta, es más fácil, bueno, tú que ya vistes el video y que le hiciste y todo. Es más fácil, porque esta la vamos haciendo de, esa vamos haciendo, vamos haciendo cada cosita. Y va haciendo cuadrito por cuadrito. Entonces, esta flor piloto nos lleva menos material, pero el trabajo es un poquito más. Pero el resultado es bellísimo. O sea, ya vieron las flores tan grandes. Miren, ahorita se dan cuenta. Esa como está más grande se me tira a ir como hacia atrás, pero yo trato de que vengan así. Porque ahí es donde está la parte que hace la diferencia a la flor. Por eso necesito que me quede lo más que pueda hacia acá. Porque ya estamos trabajando con la de 10 por 6. Y es lo que hace que se vea diferente entre la flor amarilla y la flor rosada. Entonces, vamos poniendo recién el palillo con nuestro dedo como le vamos cerrando y al mismo tiempo le vamos estirando un poquito. El, ¿se imaginan? Están, sí, es que están, la verdad que están hermosísimas. Súper, súper hermosísimas. Pero el resultado ahora sí que es súper encantador. ¿Se imaginan meterle follajito, mismo con foamy? O sea, solamente una flor. Ay, es que la verdad están bellísimas. Es que yo cada vez que las veo, de verdad que me enamoro de ellas. Ya tienen un propósito estas flores. Así que en eso ando trabajando, pero no me cuesta hacer esto. Miren, vamos, siempre vamos a tratar de que se nos vengan así. Para que nos quede como la amarilla. Miren, vamos, siempre vamos a tratar de que se nos quede como la amarilla. Bueno, son las... Es que quedó hermosísima la flor, de verdad quedó hermosísima. Y luego en el jarrón que lo pusiste, la primera chica igual que terminó su flor en girasoloso de peluche, también le quedó bellísimo. Lo que no le ayudó es que su cámara, o sea, tomó la foto muy oscura, pero de que está bellísima. Súper, súper linda. Entonces, ¿se imaginan para graduación llegar con esa flor? Le ponen follaje así bien arregladito. O sea, ¿qué más quieres con una flor? Con una sola flor. Ahorita les voy a poner más cerca. Miren. Es que mismo donde lo agarro, estiro tantito. Y miren cómo cambia el foamy, agarra ese rojo quemado. Les digo que a mí me encanta. Por eso elegí hacer esta flor así en rojo. Claro, van a decir muchas veces, una flor natural es más fácil, ¿no? Que te regalen para graduación, para un evento especial. Pero, ¿cuánto te va a tardar una flor natural? A comparación de esta, yo tengo flores de más de 10 años, que ahí las ando lavando y ahí están intactas. Ok. Ya terminamos con la segunda medida. Vamos a trabajar con esta, que son las de 10 por 8. Ponte una almohada, agarra una almohada. ¿Cuál es la almohada? A Sadie le digo que agarra una almohada. ¿Cuál, cuál, para qué? Ahí, para que no se lastime. Si no, luego te van a doler las tapitas de la rodilla. Ya, cuando te quieras parar. Se me va a quedar la rodilla ahí. Miren, es lo mismo que hacemos, siempre tratemos que nos quede hacia adentro, que nos quede así hacia adentro. Y les digo, y el centro igual puede ir de dos formas. También ahorita les voy a mostrar las dos formas del centro. De hecho, el de la rosada la combiné y eso hace que se vea en bonito la combinación del centro. Dani, creo que me desconectaste la extensión. No me te paraste. Digo, ¿por qué no calienta? Siendo que no está calentando rápido, miren. ¿Verdad? Enseguida sentí en mi foamy. Aquí se va a quedar en el grupo. Denle, denle compartir para que muchas se enteren de, de, de la flor. Aquí se ve en el grupo. No, eso es mi face. Eso es mi face normal. Aquí voy a dejar el, el, el video. Au, ya más lo quemando. Empieza hasta más rápido. ¿Por qué huele? Sí. ¿Por qué es? Ahora hasta la plancha me gana. Yo te la desconecté. Yo te la desconecté. Yo te la desconecté. Siempre me voy a los extremos con unas flores O las hago muy grandes o las hago demasiado pequeñas Bueno, siempre ando con esas No se pierdan próximamente una colección de la Bella y la Bestia No, les tengo una sorpresa que les va a encantar Yo sigo alucinada con algo que hice hoy Estoy totalmente alucinada Porque así como puedo hacer algo grande Lo puedo hacer en pequeño Y entonces, o algo pequeño voy y lo transformo en grande No se si se recuerdan cuando estuviéramos saliendo las cascadas Las tazas de cascadas de flores Bueno, aunque sea la primera parte Bueno, ya alcanzamos a ver como se hacen los pétalos Y luego nada más es como la armamos Y lo que es el sucépalo y las hojas Así que descansa Mari Ah, les decía, no se si recuerdan cuando estuvieron saliendo las tazas de las cascadas de flores Así como la hice de... Creo que de 10 centímetros La medida que más trabajé Así como para regalar fueron de 20 centímetros Trabajé las cascadas de flores Pero también hice una de metro y medio Hice una cascada gigante de girasoles Igual de flor de cartulina Hice una Entonces no se pierdan próximamente ya la colección de la Bella y la Vesta Que estoy a punto de mostrarles Este solamente va a estar a la venta Hecho Ahí sí no hay video No hay tutorial No hay moldes No hay nada Ahí solamente es a la venta el producto Ay, pero es que les voy a mostrar la ternurita que hice aparte Estoy súper alucinada Todavía no me lo creo que lo haya hecho Acá mis ojos, ¿verdad? ¿Solo? Solo, solo Ya estamos terminando con esto Oye, de tanto calor que hace que ya no vengo con suéter Oye, si es cierto ¿No me traes de suéter? No, me estoy muy llena de frío No, no, contra Hace un calor Ay, si es que hay demasiado calor En los que otros están sufriendo de frío, de lluvia Acá hay un calor Y es que amenaza que va a llover Y eso es lo que hace que haya más calor Como que me estoy animando con Ya voy a tener así, ¿qué? Tres flores, ¿verdad? A lo mejor de aquí con las chicas de aquí cerquita de mi ciudad A lo mejor y rife una Así que pongan por ahí Yo quiero la roja Mira, no he terminado la roja Y ya la están pidiendo Entonces, a ver quienes me están viendo aquí de Chetumal A ver si quieren en... Hay alguien que dice que lo están viendo totalmente en vivo Porque la tengo aquí enfrente A ver las que me están viendo Hola, Malia Castro Ay, pues quizás Me da mucho gusto Por ahí tengo ya varios videitos Tengo igual un grupo Mande, mi amor Por ahí tengo un grupo de manualidades con flor a qué Tengo otras flores ahí También subo moldes Subo en videos Tengo mi canal Igual se llama manualidades con flor a qué Tengo varias florecitas Tengo por allá en la flor de girasol oso de peluche Te suscribes a mi canal Me mandas la captura de pantalla Y te ganas el tutorial que ya está en un grupo cerrado Así que aparte de Lety Y aparte de Seidy ¿Quién más me ve de Chetumal Que quiere que rife una de estas tres flores? No la girasol oso de peluche La que estoy haciendo ahorita La de... La flor piloto Está la amarilla La rosada Yo quiero la roja Y esta roja Voy a dar a escoger a quien se la gane Yo quiero la roja Te la vendo Está bien Además te voy a pedir solamente donación De foamy Está bien, está bien Te devuelvo el foamy Pero vas a tener que hacer otra para revelarla Sí Así que díganme quién más me está viendo acá Que quiere que lo rife Ya terminamos con todas las piezas Para las chicas que ya se ganaron La del girasol Diana Yo quiero, dice Si las que sean de aquí de Chetumal O pueblo cercano Díganme cuántas quieren que yo rife una de estas flores Se las va a ganar Para las que ya vieron la de oso de peluche Si se dan cuenta Con la otra ya hubiéramos terminado los pétalos Y son más pétalos Entonces Ya ven Ahí está el chiste Ahí está el S La técnica de cada una Así que Vamos a hacer lo que Los pétalos que lleva como que alrededor Entonces miren Voy a acomodarme acá Como que doblo aquí Jalo tantito Y luego le hago esto Pero esta va hacia A ver Estoy doblando al revés El lomito tiene que quedar hacia arriba Ya decía yo Algo me anda fallando Porque quedó como Miren No sé si logran distinguir Entonces calentamos El lomito tiene que quedar hacia arriba Y nada más acá Hacemos esto No sé si se logra apreciar Cuando El foamy Miren Creo que no se aprecia Ese rojo quemado Que agarra Ese rojo Cuando vayan a comprar su foamy Revisen bien Y en una tablita Saludos Malena Desde Villahermosa, Tabasco Yo soy de aquí De Chetimal, Quintana Roo Igual en una tablita En algo pueden ir guardando Lo que son pedacitos de foamy Porque siempre varían Les digo por ejemplo Rojo Yo tengo rojo Van por varios Por rojo Pero la tonalidad Vienen diferente Entonces Para ir midiendo O si hay varias tiendas En su ciudad Donde viven Para ir viendo En que tiendas Si te surten Tal color de foamy Les digo que Este tono Solamente lo consigo En una tienda Que se llama Asis Y esta flor Piloto Está bellísima Se debe difuminar Por ejemplo En este tono rojo Que estoy trabajando Por eso Decidí hacerla ahorita Porque esta No es necesario Difuminarla Por el tono Por ese Si cambia Cuando una flor Se difumina Entonces Por eso Ven la diferencia Entre esta Y la rosada Aunque la armada También está diferente Pero se puede quedar Lo mismo Entonces Para que tenga Ese Ese No sé qué Que qué sé yo Quiroga Te mando Muchos saludos ¿Cómo se lee? Tresleu No sé cómo se lee ¿De dónde es? ¿De qué país? Muchos saluditos Yo soy de aquí De Chetumal Quintana Roo México Entonces Para colores Fuerte Como este Rojo En color Azul En color Naranja Fuerte Ay El naranja Sabes que igual Se me antoja El color Naranja El naranja Estaría Saberísimo Ay Como para Como cepazúchil Como cepazúchil Miren Miren Como el cepazúchil Así en grandote Se imagina Ahorita es México Que viene De El día de muertos Se imaginan En color naranja Como cepazúchil Ya vieron Que va La flor piloto Es La flor piloto Es Multiflor Flor en ¿Qué dijimos? Dalia Girasol Margarita ¿Qué más? Crisantemo Le vamos a llamar Camaleona De Argentina Mira saludo Hasta Argentina Mira En mi casa Cuando yo era pequeña Mi mamá tenía Iba a hacer Lo del cépalo Pero no las he pintado Así que voy a apagar Tanto mi plancha Y yo esta vez La voy a poner lejos Porque la otra vez La otra vez que estaba Haciendo un video Mi hijo se me quemó Entonces vamos a ponerla Por acá Y la voy a poner No le puse nada Que la pongan Pues así Para que no se me vaya A quemar mi pulga Cuando era pequeña Mi mamá tenía Dalias De muchos colores Entonces por eso A mi se me hizo Más así como Tipo Dalia También Aunque es Más de petalito Pero igual Por eso hice La rosada Así La verdad Que está Hermosísima Yo les he dicho Que he trabajado Tengo mis moldes De termoforma De flores Casi tengo Toda la colección En flores Y yo les he comentado Que a mi no me gusta Combinar Ahí los Tonos Los pétalos En fuchsia En fuchsia Con rosado O naranja Con amarillo Ahí si No me gusta Combinar Los colores No sé por qué O no sé si Porque una ocasión Vi que una Hicieron muchas flores Y era la exageración Combinando rojo Con blanco Pero era la exageración De 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 combinación Yo creo que si va Uniforme Si quedaría bien Pero esa vez Eran muchas flores Demasiado combinadas La verdad que no se distinguía Como estaba Creo que por eso Me agarró Como que no me gusta Combinar Pero en estas La verdad que si Me gusta combinar En tono alto Fuerte Y intercalar Intercalarlas La verdad que si Quedan bien ¿Sabes que no conecté? No El teléfono La pistola La pistola Entonces En estas si quedan bien Porque de hecho En uno de los girasoles Si logran ahorita Distinguir Tengo combinado Un amarillo Un canario Con un amarillo En violín Creo que si Creo que si A ver Esa la combinada Es que ya Trabajándolas Y teniéndolas En ¿Qué es día de muertos? Acá se celebra ¿Cómo se puede decir? A los difuntos A los difuntos Hay un día que se celebra Celebra cuando son Cuando mueren los niños Y es un día especial Solamente digamos Se hace como altares Como altares Se le ponen dulces En chocolatito Pan Todo lo que le gustaba A los niños Fruta En Ese es el Viene siendo ¿Qué? El uno El uno de Día primero de noviembre Día primero de noviembre Para el día dos Le llamamos Que es de mayores Entonces Todos los santos Ajá Todos los santos También se hace Lo que es el altar Y se le pone Comidas típicas O el que más le gustaba Por ejemplo Si tienes algún familiar Difunto Se le pone La comida típica De ya sea De tu ciudad De México También su bebida Que le gustaba Si le gustaba Por ejemplo La cerveza Se le gustaba Tomar mucho Igual se le ponen Cerveza Y Cigarros ¿Qué más? Chocolate Pan Igual Se pone mucho Lo que es el dulce De calabaza El dulce de papaya Dulce de camote Se le ponen veladoras Ese es Ese es el tradicional Ahorita que viene Día de muertos Se lleva El altar Ya se va En la casa Y también se le lleva Flores y cosas Así al panteón Miren Este 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 Girasolos De peluche Está combinado En un amarillo Bajo Y uno alto No sé No sé si aquí Se distingue Pero ya teniendo La flor acá Agarra Eso algo Diferente Ese es un amarillo Más bajo No sé si Logran Distinguirlo Es que no es lo mismo Con que uno Lo tenga Entonces Así mero enfrente Trabajarlo Si Si se Si agarra Ese algo Diferente ¿Ok? Entonces En lo que calienta Mi pistola Vamos a hacer El centro Ahora si voy a Ocupar La tijerita Pequeñita ¿La tijerita? Si mi amor Entonces voy a utilizar Una tira De Foamy En color ¿Por qué no cambié El color? No sé por qué No cambié El color De dos centímetros De ancho Y agarré Lo Lo más largo De un pliego De De foamy Y vamos a hacer esto Bueno yo tengo Esa tijerita chiquita Si alguien Se Se Trabajen con la tijera Que más Se Adapta a ustedes Y vamos a ir Haciendo esto La puse doble Para ir cortando Y si Quedaría Perfecta Esa Como Sepasúchil Ah Y está La tradicional De la flor De Sepasúchil Se utiliza Mucho Igual Para el día De muerte Se le pone Tanto En el Panteón Como En el Altar Y es En color Naranja Solamente Piquito Le vamos A ir Haciendo Lo voy A bajar Aca Lleve Lleve A A Lleve A Lleve A de verdad les voy a mostrar el otro centro vamos a armar la flor y en lo que armamos la flor la voy a dejar hasta ahí y ya mañana voy a pintar lo que viene siendo el cépalo lo que viene siendo la hoja la vamos a transformar y vamos a terminar de armar la flor y ya está de verdad igual mis pulgas tienen que dormir porque mañana van a la escuela así que y ya mañana les muestro cómo se pinta estos para que queden como la rosada y también la otra forma de de plancharlas se van a ir comiendo mis flores tengo unas gatubelas por acá ok entonces nada más otra vamos a empezar a armar la flor la vamos a dejar hasta ahí y ya mañana continúo y a ustedes así ya van adelantando con sus flores y ya mañana la terminamos completita ok 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 Sí, la verdad sí vi Laura. Eso solamente lo voy calentando aquí en la plancha y en lo que se calienta solita se van doblando. ¿Listo? Dani, apague ese computador. Solo la pego aquí en la plancha. Hola, hola Mariela. Solo voy calentando esto y solito se va doblando las puntitas. ¿Listo? 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 Ok, vamos a empezar a armar esta. Y solamente voy a ir enrollando. Esa es una forma de ponerle lo que es el centro. ¿Listo? 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 Listo. ¿Listo? ¿Listo? te vaya a destruir el trabajo ahí está si Gaby, si de hecho es, estás en el de, en el grupo de oso, girasol oso de peluche, es parecido a lo que estamos haciendo, recuerdan que esta es una flor pilota que fue donde salió aquella flor, en lo que estaba tratando de llegar a esa exitosa flor, entonces si es casi parecido, es el primer centro, lo podemos hacer así o este es otro centro, entonces ya mañana con más calma les muestro cómo se hace ese centro, combinado se va a ver precioso y cómo vamos a pintar, entonces vamos a empezar a armar esta, para dejar hasta ahí y ya mañana vamos a terminar ya sus tallos, el sépalo, pintar la hoja, porque miren acá está, pero me falta pintar, hoy no me dio tiempo de adelantar porque ahorita estaba terminando unas unicornios pequeñas, ya terminé otro trabajo y entonces no me dio tiempo de adelantar más entonces vamos a empezar a pegar estas que son las de 10 por 4, 12 piezas 12 piezas tengo acá, la de 10 por 4 vamos a empezar a armarla aquí donde terminó esta vamos a empezar a poner, a pegar esta nos va a venir quedando como la amarilla cada vez donde termine la, la otra puntita es donde vamos a continuar la siguiente tirita vamos a ir armando, miren ven, completo acá, cada que termine una la tira del coni vamos a continuar la otra es que de verdad está súper bellísima esta flor ya les gustó en andar ahí encima de las flores cuidado mamá, no te vayan a morder ahí está, miren ya terminamos de terminar, de pegar las primeras 12 piezas vamos con la segunda medida que es de 10 por 6 que son 12 piezas, 2, 4, 6, 8, 10, 10 2, 4, 6, 8, 10, 12 Mi amor, cuidado porque acá anda la plancha caliente, con eso no quiero que te me vayas a quemar. Mismo terminamos la última punta de la última cuadrito que pegamos, ahí vamos a continuar. Entonces lo que lo vamos haciendo así, solitas, se van ahí intercalando. Mira, nada más vean el centro, nada más vean el centro, yo creo que esta flor va a ser secuestrada hoy por alguien que está aquí en mi casa. Ah, sí, mira, está jugando con las tiritas de Fomi. Sí, con mis tiritas. Tengo. Creo que hoy no me voy a ir hasta que termines. ¿Hasta que termine la flor? No, pero mañana todavía le voy a poner el cépalo delitario. Mañana voy a venir. Escúchame, 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 escúchame. Escúchame, escúchame. Ay, no, es que se ve súper hermosísima y luego les digo, es ese rojo que brilla. Te vas a quemar, ven. No te vas a quemar. Nani, Nani, si hay café. Me preguntan. Yo creo que no. Digo, no sé por qué, creo que había pensado en ponerle otro color del centro. Bueno, es que en esta flor puede variar ya el color del centro. En la del girasoloso de peluche, pues no, porque tradicional es el café. Y se le voy a poner amarillo. Ajá, entonces, no sé por qué me quedó. De hecho, yo había dicho que iba a cambiar el color del centro, pero aún así. Porque imagínense el color amarillo, color blanco, el centro. Vamos a empezar con las otras. No sé por qué me quedó, no sé por qué me quedó, no sé por qué me quedó. Otro oído. Mira, Seidy. Yo quiero esa. Gracias, Esther. Gracias, Fabita. Y es que se las iba a traer la próxima semana, porque sí, ahorita, la verdad que sí, ando con mucho trabajito. Pero en la insistencia de ustedes, mis admiradoras, dije, la voy a hacer de una vez. Miau, 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 miau. Si ustedes quieren poner más pétalo, igual lo pueden hacer. Ya, tengo que poner más pétalo. Janos, tenía mejor, miau, 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 miau,Dear. Cuidado, no te vayas a arañar, mi amor. Miren cómo va quedando acá. No di cantidad del pétalo ese, ¿verdad? Solo di medida, no di cantidad, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Igual de los pétalos que van por fuera, ya ustedes eligen cuántas le quieran poner. Hay otra piel que igual, hay de muchos colores, que igual vienen en tamaño pequeño, no sé cómo se llama. Que esas semillas se riegan y se dan muchísimo. Hay en color rosado, morado, amarillo y tonos, por ejemplo, morado, morado alto, bajito, naranja, rojo y todo. Tienen muchos ojos y la flor está arriba. No sé cómo se llama esa flor. ¿Naturales? ¿Naturales? Sí, naturales. Su semilla, o sea, riega bastante y se hace materío. Está más o menos así. Bueno, no sé cómo se llama esa flor. Ya es el último. Ay, sí, por eso elegí hacer este color. Es que de verdad que está precioso, precioso. Vamos a ver que pegue bien la última y a ese le podemos ir haciendo, ¿sí? Miren. Cuidado, mi amor, no te vayas a lastimar. Esto ya le pueden ir haciendo así, estirando. Como ustedes vean, está se mandando despegando. ¿Listo? Ok, miren, le pueden ir haciendo así. Ahora vamos a pegar estas. De esta hice... Uno, cuatro, dos, seis, ocho, diez, doce, catorce. Hice catorce. De hecho, la pueden igual variar. Le pueden poner dieciséis o si le quieren poner más, esa elección de ustedes. Ya recuerden que yo les doy mi idea, pero igual ustedes le pueden poner lo propio de ustedes que le distingue. Si la quieren hacer más grande, ahora sí que ya va a ser elección de ustedes. Entonces, miren. No, mi romito, quiero que quede hacia arriba. Voy a seleccionar primero siete. Tres, seis y siete. Y voy a más o menos a calcularle... Voy a calcularle la distancia. Bueno, estos... Bueno, ok, 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 ok. Si ustedes le quieren poner más pétalos... ¡Vamos, vamos a pegar este. No, vamos, vamos. Vamos. Lo siento. Les digo Se cortó el video Creo que fue lo que me paré y regresé Gracias Me hacía falta mi vicio Les digo Ahora termino de Nada más lo que es hacer esta flor Y voy a dejar el video hasta ahí Porque igual mis pulgas necesitan el dormir Y ya mañana Les sigo con Lo que es el El cépalo, sus hojas El tallo Pintar el cépalo Ya les digo Cómo van pintadas las otras Porque tienen dos tonos Ah, de hecho De hecho Este está hecho con dos tonos ¿Lo logras distinguir? Ajá Esta flor está hecho con dos tonos de foamy Creo que eso hace igual que se ve así chulisín Lo dejé muy ancho Bueno, no importa Oye, es mi flor y hago con ella lo que queda Les digo Pueden llevar más pétalos Yo ahorita la voy a dejar así Si considero luego ponerle más pétalos La voy a poner Ahorita la estoy dejando de Seis Había dicho siete Y la dejé de seis Ya les muestro cómo se pinta La otra Ya en mañana Les voy a mostrar Así rapidito Cómo hice que esa se vea más Más extendida A comparación de esta Son las mismas medidas La misma cantidad Bueno, le pueden poner igual Más cantidad si quieren ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el centro Cómo hice ese centro Combinado ¡Uy! ¡Cosieros, mire! La mañana ya su sépa La su sépa Primero nos vas espaciando Y luego nos vas intercalando Sí Ay, Mariela Yo creo que sí Porque ahorita sí No he estado fallando aquí Amosísima Amarillo Sí, el centro, sí Te digo, amarillo O blanco Se lo pinto No, no, está preciosa Está preciosa Pero les digo Que ya tienen la elección Ya tienen la elección ¿Dónde? De una 16 Luisa Hola, hola Ya tienen la elección O sea, esa ya tienen la elección De cambiar el color del centro Combinar el centro Cuidado, mi amor Oye, una pequeña tacita de café Ahí está Vamos a esperar Que termine de pegar el último Y voy a dejar la flor hasta aquí Ya mañana pintamos el sépalo La hoja Les muestro cómo se Para que quede extendida Cómo la rosada Cómo se pinta Ya mañana terminamos Ya mañana va a ser más rápido Más todo Ahorita van a ver Cómo quedó esta Y ya le pueden ir haciendo Ahorita voy a ver Que haya pegado bien Ahí está Miren Entonces Miren Ay, mira la Sairi Es la chulis ¿Qué le puedes poner otra? Ah, sí Miren Miren cómo quedaron Ahorita las de acá afuera Les puse doce Si ustedes quieren ponerle más Más de esa cosita Miren Aquí son doce Si ustedes quieren poner unas más Se distingue acá ¿Dónde puse las otras? Miren Así está Si ustedes quieren poner otra acá Ya va a ser a elección de ustedes Pero es la misma medida Pero es la misma medida Ah, sí, es la misma medida Entonces Está lindísima Miren Ay, no, es que el color ¿Qué pasó? Sí, no, no Ya ve que llegó hace rato Entonces Y les digo El centro puede ir amarillo Puede ir blanco Mira Veros ahí Ahí está Entonces Dejo las transmisiones aquí Termino mañana La verdad que está precioso Precioso, precioso Ya mi flor quiere ser secuestrada Mi flor ya quiere ser secuestrada Pero no la vamos a dejar Ahí está Ay, no, es que de verdad El color está bellísimo 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 Espero que le haya encantado Vayan adelantando Para mañana terminar Así que miren Ah, sí Cesarina me preguntaba ¿Cuánto me llevó de foamy? Aquí consigo dos tamaños de foamy Que no me sé las medidas Pero hay un pliego grande Que es Creo que es Setenta por cincuenta Setenta por sesenta Como así Y este otro pliego de foamy Es un poco más pequeño Me llevó Uno Y un cuarto Entonces Si trabajo El foamy Grande Completo Si trabajo El foamy Grande Completo Me llevaría uno Les repito Este me lleva Menos material Que la flor Girasol Oso de peluche Pero la otra Es más fácil De terminar Si se dan cuenta Quien ya vio el video Hola, hola Saludos a ti Saludos desde Ecuador Yo te mando un saludo De aquí De Chetumal Quintana Roo, México Entonces para quien está En ese grupo cerrado Y ya vio la de girasol Oso de peluche Se dan cuenta Que parece más tedioso Es más fácil Entonces Ay no Es que está Hermosísimo 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 Le digo El cépalo Ya puede ser Amarillo Blanco Ya ustedes Le pueden cambiar Y a todo Ay no Es que está chulisín Es que el color El color está Miren Y les digo Pueden llevar otra fila De esto Así que ya es Selección de ustedes Como ustedes Quieran hacerla Entonces Mañana la terminamos Mañana les paso El otro tip De la rosada Y pues bueno Así que muchas gracias Por acompañarme Y las espero En mañana Nuevamente Para terminar Esta hermosa Flor Que ya casi Casi es secuestrada Por alguien Que está aquí En mi casa Así que bonita noche Muchas gracias Y si me da tiempo Pongo una vez Los moldes Y si no Mañana les prometo Tempranito Poner los moldes Aquí en ese video En comentario Pongo los moldes Con medida Y todo Entonces Moldes de Cépalo La hoja Y eso ya sabe Más rápido Y igual Así que muchas gracias Por acompañarme hoy Así que nos Estamos viendo mañana Primeramente Dios Y descanse Pasen bonita noche Y sueñen Con muchas flores Muchos colores De estas Amarillo Blanco Rosado Un mega Y aquí alguien Dijo que va a ser Sus Lepasuchi Miren A mi me recuerda Más Lo que son Las dalias Porque Vienen de muchos Colores Las dalias Y este rojo Está Bellísimo Voy a tener Que cuidar Voy a tener Que poner En una caja Con candado Hola Yane Si Están Super Bellísimo Miren Les digo Que a mi Se me va Más Como a las dalias Porque les digo Que en casa Mi mamá Habían De varios colores En dalia Me acuerdo Que había Rosa Había Un Un Como un Color Mangeta 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 ¿Cómo se llama? Magenta Con tonos Así como Rosado Que se le dice ¿Cómo se dice? Pusher No, no, no Sí Y es que Había de todos Los colores Mi mamá Recuerdo que Tenía de todos Los colores Y estar Al mismo tiempo Todas las flores Combinadas Ya ven Que de repente Una roja Con un pétalo Amarillo O un amarillo Así Se combinaban Jaspiadas Las jaspiadas Este viene siendo Como las jaspiadas Como las mañanitas Como las mañanitas Que igual se combinan Los colores Igual son las dalias Mientras estén Todas las flores En juntas Se combinan Sí, está hermosísima A mí se me viene Más como las dalias Porque le digo Tanto ahí como color liso Ahí jaspiada Entonces Ahí está Ahí está Así que muchas gracias Chicas Así que nos vemos Mañana para terminar Nuestra flor Y pasen bonitas noches Muchas gracias Nos vemos ¿Verdad? 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 ¿Verdad?